en esta oportunidad me encuentro frente al volcán de chaparrastique de san miguel te saluda jason galvez el youtuber salvadoreño que en esta oportunidad quiero compartir parte de las estampas de la zona oriental del país me refiero a el salvador centroamérica en este 27 de diciembre estamos viendo en una vista panorámica visto el volcán chaparrastique desde la calle el litoral apreciamos muy bien el volcán y se nos ocurrió hacer una pausa para que ustedes pudieran apreciar un poquito más de cerca este majestuoso volcán que ha estado activo últimamente así que te saluda jason galvez el youtuber salvadoreño que en esta oportunidad te está compartiendo esta serie de vídeo reportajes que les tengo preparados para ustedes acá en la zona oriental del país así que con esta estampa que estoy compartiendo desde aquí la carretera litoral que conduce a san miguel estamos documentando estas imágenes si te gustó el vídeo puedes compartirlo y no olvides suscribirte a mi canal también te puedo pedir de favor que no quites la publicidad ya que a través de ella ayuda a que su servidor pueda recorrer diferentes lugares y mostrar lo bonito que es el salvador y para que tenga una referencia acá tenemos lo que es la calle es la calle litoral estamos ya casi llegando a la una de la tarde y queríamos darle este esta vista así que vamos a hacer un paneo despacio para que ustedes puedan apreciar la campiña acá en el oriente del país así que ya sabes un saludo a todos nuestros amigos migueleños usulutecos que van a ver esta serie de vídeos así que con esta estampa me despido para todos ustedes jason galvez el youtubero salvadoreño y nos vemos pronto en el próximo vídeo reportaje hasta la próxima